No te pierdas un nuevo espacio de conversación presentado por IBM para hablar de la tecnología que está revolucionando al mundo, la inteligencia artificial. Cómo funciona, qué cambios está logrando, cómo está impactando nuestro día a día, cuáles son los desafíos para abordarla y cómo prepararse para aprovechar todas sus ventajas sin morir en el intento. Desde los chatbots hasta negocios, sostenibilidad y educación, entre muchos otros usos. Recordá, Inteligencia Artificial Ahora, disponible por TX Plus, Spotify y SoundCloud. En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Rockstars con Gabriel León. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Estamos despegando, como decía nuestra invitada, hoy lunes 17 de julio de 2023. Está nublado, variando a parcial aquí en la zona central de Chile. Se pronostican lluvias hacia el fin de semana, lluvias que siempre son bien recibidas. Recuerden que estamos pasando una sequía estructural a esta altura, 15 o 16 años consecutivos. De lluvias muy por debajo de lo normal para la zona centro-sur del país. Evidentemente estamos esperando esa lluvia, pero también con mucha atención con lo que puede ocurrir eventualmente en el sur. Recuerden que el último sistema frontal nos pilló con una isoterma altísima. Lluvió muy alto en la cordillera y eso hizo que los caudales crecieran de manera exagerada, muy, muy rápido. Lo que inundó varios sectores ribereños. Así que atención con lo que puede ocurrir. No sé cómo estará el clima por donde anda nuestra invitada, pero ya vamos a hablar de eso. Pues ya está conectada nuestra transmisión por streaming. La doctora María Soledad Matus, bioquímica y doctora en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia e investigadora principal del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración de la Fundación Ciencia y Vida. El primer cargo en la Universidad San Sebastián, su área de investigación se centra en la contribución de respuestas de estrés, tales como la restricción de nutrientes, las infecciones o la toxicidad en el proceso neurodegenerativo y el envejecimiento. María Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola, Gabriel. ¿Todo bien por acá? Gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Sabemos además por nuestra conversación fuera de micrófono, ¿cierto? Antes de entrar al aire que estás preparando maletas porque ya te vuelves a Chile, lo que quiere decir que no estás en Chile, evidentemente. Cuéntanos dónde estás, María Soledad Matus, ¿qué andas haciendo por allá? Ahora estoy en California, en una ciudad en la bahía de San Francisco, en un instituto de investigación. Estuve en una pasantía que finalmente fue de un año, trabajando en el desarrollo de modelos para poder estudiar las respuestas de estrés, que es lo que yo estudio en el laboratorio. Bueno, así que ha sido una estadía muy provechosa y productiva, así que muy contenta, pero ya estoy volviendo a Chile también con la idea de poder conectar de alguna manera las dos cosas, ¿no es cierto?, las líneas de investigación, que de hecho estoy aquí porque de las líneas de investigación que yo trabajo en Chile, que es donde está el laboratorio, se conectan de manera bastante directa con lo que estudian en este instituto. Así que eso es bueno porque permite después seguir colaborando y manteniendo la investigación y el contacto. Vamos a volver más adelante sobre eso, Sole, porque nos interesa mucho entender, ¿cierto?, cómo se establece este tipo de colaboraciones, ¿cierto?, cómo el trabajo que ha realizado en el último año después aterriza en Chile, se le da continuidad, ¿cierto?, permite ir explorando probablemente nuevos destinos de investigación. Y me parece súper interesante que volvamos sobre eso más adelante en la conversación. Pero ahora mismo me gustaría que tratáramos de partir del principio un poco y del estudio en profundidad del vínculo que existe entre ciertas condiciones de estrés y algunas condiciones neurodegenerativas, que son dos panoramas que podemos ir dissectando por separado. Y en primer lugar, me gustaría que conversáramos, Sole, sobre lo que entendemos como estrés, porque habitualmente, y en las conversaciones cotidianas, ¿cierto?, uno habitualmente se refiere al estrés como esa sensación de angustia, depresión derivada del trabajo, y dice, no, estoy estresado, estoy preocupado, estoy agobiado, estoy cansado. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, el estrés que se vincula un poco con este estrés psicológico, tiene también sus propias definiciones y tiene que ver con procesos que son de distinta naturaleza, pero que impactan finalmente el funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo entendemos el estrés desde el punto de vista biológico? Mira, yo creo que el concepto es muy parecido al que tú recién describiste, de esa descripción de la sensación de sentirse como angustiado, o como que hay algo que te sobrecarga, ¿no es cierto? Y en términos biológicos, yo diría que la definición no es tan distinta, quizás la diferencia está en la naturaleza del evento que identificamos como perturbador. Recién tú mencionabas este ejemplo de me siento angustiado, por ejemplo, podría ser, tengo mucha carga laboral, entonces no tengo tiempo para poder hacer todo lo que tengo que hacer, y eso, uno dice, bueno, eso es lo que genera el estrés, esta condición de preocupación, de angustia, de sobrecarga. En el caso de los sistemas biológicos, yo te diría que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que, por supuesto, la naturaleza de ese estrés puede ser muy diversa, y los ejemplos son bien concretos, y tal como tú lo mencionabas, una situación de estrés puede ser, por ejemplo, la falta de nutrientes, que incluso también uno lo puede llevar a su vida, ¿no es cierto?, cuando uno no ha comido y ha pasado largas horas de ayunas, eso te genera una sensación distinta, extraña, no necesariamente negativa, pero distinta. Entonces, finalmente, cómo se conceptualiza el estrés es cuando las condiciones en que normalmente una célula está funcionando cambian, y eso demanda una respuesta, en este caso, del organismo biológico, que estamos pensando que puede ser una célula, o un organismo, un animal, o nosotros mismos. Cuando yo normalmente tengo un ritmo laboral, tomando el mismo ejemplo que tú decías, y de repente ese ritmo cambia porque me demanda más trabajo, están cambiando las condiciones y eso demanda que tú te tienes que adaptar a esta nueva condición, que es más trabajo. En el caso de un sistema biológico, esa condición podría ser, como el mismo ejemplo, la falta de nutrientes, una infección, un cambio de temperatura, hay quizás una parte de la célula que por alguna razón no está funcionando bien, eso también cambia las condiciones, y eso demanda una respuesta del organismo tal que logre sobrevivir o adaptarse a esta nueva condición. Y en particular en la respuesta de este es que nosotros estudiamos en el laboratorio, a mí me gusta, yo diría que no sé si es una analogía, pero una de las cosas que yo he aprendido de la biología, un poco como aplicándolo a la vida, es que al menos en estas respuestas que nosotros trabajamos, ocurre un fenómeno que me parece muy sábido por parte de las células, si es que se puede hablar de la sabiduría celular, no lo sé, en que una vez que existen ciertos eventos, que una célula o un organismo está trabajando a una cierta condición, que podría ser una persona, por ejemplo, o un ratón de laboratorio, o una célula aislada, y cuando esas condiciones cambian, que puede ser, por ejemplo, que de repente llega un virus e infecta a una célula, evidentemente eso cambia las condiciones, ¿cierto?, porque ese virus va a entrar a la célula y va a generar ciertos cambios. Eso primero tiene que ser captado por una célula o por el organismo, tiene que decir, oye, aquí pasó esto, lo que sea que pasa, pero tengo que identificarlo, y para eso hay proteínas que son los radares biológicos que están monitoreando. Una vez que se detecta el cambio, viene en el caso de lo que nosotros estudiamos, una respuesta que es la sabia, que es hacer una pausa biológica. Una vez que yo detecté, digo, bueno, ¿qué pasó?, necesito hacer un diagnóstico de la situación, y esa pausa en un sistema biológico es la inhibición de la síntesis proteica. O sea, algo, un proceso que es energéticamente muy demandante, muy complejo, cuando existe algo que perturba el organismo a la célula, es necesario, una vez que es detectado, decir, la célula lo que hace es eso, es detenerse, detener su metabolismo, es decir, oye, ya no estoy en las mismas condiciones, así que hagamos una pausa. No sé para qué, podríamos decir, no sé para qué, pero paremos, porque no puedo seguir trabajando como estaba trabajando antes, porque tengo este elemento perturbador. Bueno, una vez que ocurre, que es muy sabio, porque cuando uno se detiene, te da el tiempo y de alguna manera la claridad de poder hacer el diagnóstico, y después responder de manera adecuada. Eso es lo que yo encuentro maravilloso de las células, que lo hacen las células, que normalmente a veces uno no lo hace. Tomando el mismo ejemplo que tú me diste de la sobrecarga, muchas veces, o quizás lo primero es, ya, tengo mucha carga laboral, entonces saco la pega, saco el trabajo y me pongo a trabajar, pero a veces me puedo decir, oye, pausa, ¿por qué tengo tanto trabajo? ¿Qué puedo hacer para administrar en este trabajo? Quizás puedo pedir ayuda a alguien que me haga un trabajo antes de ponerse a hacer toda la pega y sacar como sea, digamos. Bueno, las células, en su sabiduría celular, lo que hacen es detener la síntesis proteica, y eso significa, en términos de peras y manzanas, en bajar el ritmo, decir pausa. Y una vez que hacen eso, lo que hacen es que ya pueden hacer un diagnóstico y responder. Responder. Responder significa, que es otra palabra que yo ya como que me enamoré de eso, es adaptarse. Y adaptarse significa decir, bueno, dado que esta condición es nueva, por ejemplo, bajaron los nutrientes, hay una infección viral, aumentó la presión, disminuyó la temperatura, lo que sea, entonces voy a sintetizar ciertas proteínas o a detener ciertos procesos celulares tal que me permitan poder vivir, sobrevivir a esta nueva condición. Y además, por lo tanto, la adaptación en ese sentido es nada más y nada menos que poder mantenerse vivo, en el caso, o vivo una célula, en las nuevas condiciones del ambiente, que además son, que están en realidad permanentemente cambiando. Aún no se imagina que si uno pone esos ejemplos medios drásticos, como se acabaron los nutrientes. Pero también hay que tomar en consideración que estos cambios suceden permanentemente. Lo que pasa es que en ciertas condiciones son un poco más drásticos y más desafiantes. Pero la adaptación es un proceso propio de las células. Soli, hay miles de cosas muy entretenidas que conversar con respecto a esto, pero hay una en particular que me asaltó mi cabeza. Y tiene que ver con el hecho de que científicas y científicos durante décadas estudiamos células en las condiciones más prístinas posibles. Luz constante, temperatura constante, presión constante, nutriente ideal, y como que en las mejores, es que estaban como en un resort. Y evidentemente, tratar de entender estrés en esas condiciones es muy difícil. ¿En qué momento empezamos a entender que el estudio de ciertas condiciones requería como ponerle un poco la pata encima a las células? Es decir, a ver qué te pasa si te infecto, qué se te pasa si te restricen los nutrientes, porque ciertamente la vida no ocurre dentro de un laboratorio. Y las condiciones en las que vivimos no son 25 grados Celsius, una atmósfera todo el tiempo. Ay, tú lo dijiste, el ambiente está permanentemente cambiando. Pero en el laboratorio nos esforzamos durante décadas. Justamente a lo contrario, a tratar de tener las condiciones lo más estables posibles. ¿En qué momento se hace esa transición? Y lo hizo, ¿sabes qué? A lo mejor es necesario que el sistema, para poder entender otras respuestas como la de estrés, empezar a ponerle un poco de presión acá. ¿Cómo es la historia de ese cambio? Mira, yo te puedo hablar desde lo que yo, desde mi vía de estrés favorita. Y yo creo que tiene que ver con un fenómeno muy particular, que es que estos cambios en las condiciones del ambiente que generan respuesta permiten la sobrevida celular, permite que los organismos vivan. Y entonces, muchas veces cuando uno mantiene una célula trabajando en esas condiciones como normales, digamos, lo que ocurre es que yo creo que la pregunta va a directamente, bueno, tal como tú dijiste, esto no es lo que ocurre normalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando en algún tipo de modelo tú lo desafías, precisamente para preguntarte eso, precisamente para preguntarte qué es lo que pasa con un sistema, yo creo que viene básicamente la pregunta, no quiero saber cómo vive la célula en condiciones normales, sino que precisamente quiero saber cómo es capaz de sobrevivir. Y además, ¿quiénes son los encargados de esta sobrevida? Porque yo creo que esa es la pregunta que normalmente se hace en el mundo de la biología, ¿no es cierto? ¿Quién es el encargado de qué tarea? Y yo creo que en esa búsqueda, al menos en la línea que yo trabajo, yo te diría que viene como de algunos años, en que se mezclaba quizás las nuevas herramientas genéticas que se dieron, estos 25 años quizás, en que existía una manera bastante más práctica o, digamos, disponible técnicamente para poder ir a hacer esas preguntas, ir a tomar un sistema y modificarlo genéticamente, sacar genes, sacar a los responsables que están produciendo los efectos que yo busco, y sobre eso, con esa posibilidad, ir a preguntarle qué pasa si es que yo saco esto, saco lo otro, cómo una célula responde. Yo te diría que un poco la curiosidad por saber de cómo responde una célula en condiciones más desafiantes, y además con las herramientas, tanto en modelos animales como en modelos celulares, genera todo este conocimiento que ahora, sin bien no lo tenemos completamente claro, pero sí ya conocemos a los jugadores del equipo más importante, digamos. Sí, y esa es la primera parte del panorama, ¿cierto? El estrés, el ambiente cambia, las células tienen que responder, se detienen primero, concuerdo contigo, me parece una respuesta extremadamente sabia, que está modelada, ¿cierto?, por los procesos evolutivos, y ciertamente esa es la respuesta que generó las mejores condiciones de adaptación, eso de detenerse antes de responder a los cambios que se están viviendo. Ciertamente, si hay una falta de respuesta a ese cambio en el ambiente, esa célula va a morir, y por lo tanto la adaptación en este caso es fundamental. Y en ese sentido creo que el lado del estrés está más o menos cubierto en la conversación. Ahora viene el otro componente que se vincula con el estrés, y que en tu caso tiene que ver mucho con la niña de investigación, que es la neurodegeneración, en el fondo, cómo en ciertas condiciones las neuronas comienzan a morir. Y se trata de un sistema muy particular porque que muera un hepatocito no es lo mismo que se muera una neurona. Hay cambios en la forma en que estos sistemas mantienen a sus componentes en el tiempo, y eso también es súper interesante por los efectos que se producen, porque la muerte de neuronas, ciertamente, y que puede afectar a ciertas zonas específicas del cerebro, puede generar cambios importantes en la fisiología de los organismos, y eventualmente generar condiciones patológicas. Entonces, ¿cómo lidian las neuronas con el estrés solo? Porque en general uno piensa en el cerebro como un sistema bastante aislado. Está la barrera hematoencefálica, está el cráneo que protege al cerebro, está flotando, ¿cierto?, en un líquido que trata de evitar la mayor parte del estrés mecánico, sin embargo nos esforzamos por igual estresarlo, y sabemos que los golpes repetidos en la cabeza son tremendamente dañinos, lo que está pasando con el fútbol americano, por ejemplo. ¿Cómo lidian las neuronas con el estrés? Bueno, esa es la pregunta que nosotros hacemos también en el laboratorio, y básicamente yo creo que también quizás hay que pensar en que esta respuesta que tiene que dar una célula cuando se ve enfrentada en el ambiente, normalmente las células tratan de solucionar los problemas, por decirlo así, y tratan de adaptarse, tratan de presentar un nuevo escenario, generar su propio escenario de manera de poder sobrevivir. También es importante yo creo mencionar que, o para mí, al menos bajo mi reflexión científica, una posibilidad para una célula en esta adaptación también es la muerte. A mí ese concepto me parece interesante. Como, haré todo lo posible por sobrevivir en este contexto, pero hay veces que, bueno, si no se puede, es mejor encapsular la muerte en yo como célula, de tal manera que reduzco el daño, es como manejar la contención del daño. Y en ese sentido, tomando lo que tú me decías respecto de las neuronas y cómo responden y cómo se adaptan, probablemente yo creo que esa es como una de las preguntas que nosotros hemos abordado en el laboratorio, porque quizás esto es un poquito trágico, medio histórico, es porque estas respuestas de estrés que nosotros estudiamos inicialmente fueron caracterizadas en modelos que podríamos decir que eran más accesibles hace 20 años atrás, que era precisamente el hígado, el músculo, el riñón, que son tejidos que eventualmente, no sé si son más fáciles, pero hace 20 años atrás la gente tenía cultivos de hepatocitos, quizás de manera más fácil que el cultivo neuronal. Y entonces a partir del conocimiento que se generó en estos otros tejidos, después era obvia la pregunta de, bueno, ¿responde un tejido determinado como puede ser el hígado o el músculo? Y entonces después viene la pregunta de cómo se adaptan las neuronas. Y en ese sentido, ahí nos encontramos con grandes sorpresas, porque estos mecanismos de esta respuesta, que se llama, en realidad ya le voy a poner el nombre, porque se llama respuesta integrada al estrés, así se llama la respuesta en español, digamos. Y cuando, yo te diría que hace unos 8 años atrás, cuando un investigador se preguntó, bueno, ¿pero cómo funciona esto en el cerebro? Quizás ahí me salió un poquito tu pregunta, pero me parece importante contar esto, porque resultó ser que cuando uno le pregunta a una neurona para qué sirve esta vía de señalización o esta vía que responde al estrés, resultó ser que son elementos importantes que controlan la memoria. que fue como, fue un quiebre, digamos, porque cuando uno conceptualiza el estrés, como lo venimos hablando hace 10 minutos o más, uno está siempre pensando en esta respuesta que tú mismo decías, como en el fondo que son desafiantes o como challenge que uno le pone a una célula. Bueno, en este contexto, hace 8 años atrás, la descripción fue que esta vía de señalización es esencial para que se produzca la memoria, es decir, para que una célula sea capaz de reorganizarse y poder rearmar todo su circuito para poder establecer sinapsis más poderosas que finalmente son el reflejo molecular, o es el evento molecular que después entendemos como memoria, ¿no es cierto? Entonces eso fue bien sorprendente porque hizo un switch en lo que sabemos de esta respuesta de estrés, de que lo normalmente entendíamos como esta respuesta que va a poder identificar la presencia de un virus, en realidad funciona en una condición normal, fisiológica, que es la memoria. Entonces yo te diría que eso cambió un poco, y ahí como que vuelvo a tu pregunta, porque eso cambió un poco la dirección de la investigación, porque uno podría decir, bueno, entonces la pregunta era, claro, ¿cómo mueren las neuronas y qué tiene que ver esta vía de respuesta a la muerte de las neuronas? Entonces quizás ahí la pregunta, uno podría como dar un paso atrás, hacer esa pausa que estábamos hablando y decir, bueno, quizás es interesante conocer cómo responden las neuronas, pero también es interesante a una condición de estrés, pero también se hace súper interesante preguntarse qué hace esta vía que mantiene la fisiología de las neuronas, mantiene el funcionamiento normal, y ahí se abren muchas preguntas, porque también uno puede decir, bueno, esta misma vía, que es la que eventualmente va a ir a responder a una condición desafiante, es la misma vía que mantiene a una neurona funcionando normalmente, y ahí quizás uno se puede preguntarse que la memoria es un estrés también, ¿no es cierto? Pero finalmente entonces tiene que ver con renegulaciones probablemente bastante más finas, ¿no es cierto?, de un sistema que en una condición está produciendo la memoria y en otra condición está ayudando a que una neurona, por ejemplo, se enfrente a una infección viral o se enfrente a una baja de nutrientes. Entonces la pregunta ahí es quizás poder entender qué es lo que hace que en ciertas condiciones se produzca una respuesta fisiológica y en otras condiciones se produce la muerte de la neurona. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque uno no quiere intervenir un sistema que establece la memoria pero que te haga responder mejor a la infección viral, ¿no es cierto?, porque eventualmente puede haber ahí un desagizado importante. Por eso es importante entender cómo funciona este sistema después de este quiebre que yo te produjo y que se produjo en el campo, y yo te cuento que se produjo en el campo. Oye, estupendamente interesante porque además cuando empezamos a hablar de memoria ya nos tenemos que olvidar, entiendo yo, de los sistemas más sencillos de neuronas in vitro porque estudiar memoria ahí es bastante más complejo. Uno podría estudiar, no sé, los aspectos moleculares, ¿cierto?, de la memoria que conocemos, que se replican ahí. Pero la mayor parte del tiempo cuando se habla de memoria uno habla de organismos, de animales, por ejemplo, en el laboratorio que aprenden, o no, ciertas habilidades a navegar el espacio, a recorrer lugares, ¿cierto?, y uno estudia ahí ese tipo de memoria. Y por lo tanto la complejidad de los sistemas también comienza a aumentar con este cambio de paradigma, ¿no? Completamente. Yo creo que ahí es donde es necesario echar mano quizás a otro sistema para poder disectar esto, ¿no es cierto? Ahora, igual yo te diría que, bueno, ahí te voy a hacer una pausa porque efectivamente desde que se hizo este descubrimiento surgieron otras preguntas que eran mucho más esenciales. Por ejemplo, pensando, volvemos a la neurona ahora, una neurona que tiene un cuerpo bien, digamos, tamaño bien establecido, pero que tiene estas proyecciones que pueden estar muy distanciadas del son, ¿no es cierto?, un cuerpo y una proyección que conocemos como axones que pueden extenderse por una distancia importante para una célula. Entonces, empezamos a preguntarnos que quizás es importante, además de conocer la función, saber dónde están todos estos componentes, si es que hay algo que regula a que cada componente esté en un lugar o en otro, y hace también, y eso con ese conocimiento, eventualmente uno puede después ir a preguntar, siguen siendo utilizados los neuronas en cultivo, ¿no es cierto?, pero por supuesto que es necesario recurrir a estrategias más complejas que permitan hacerle las preguntas sobre ya sea memoria o aprendizaje. Ahora, yo te diría que eso ya más o menos está, no está resuelto, pero por lo menos es posible establecer, y yo creo que eso es súper bueno, por lo menos como un conocimiento básico, poder establecer correlaciones entre lo que uno puede obtener de la información en neuronas en cultivo, que son células aisladas, como tú decías, como un modelo bien reduccionista, pero lo interesante es que, al menos para esta respuesta, cuando uno le hace una pregunta a una célula aislada y después va a mirar a un animal, hay cierta correlación, digamos, ¿cierto?, hay como un, se produce la analogía de, en este modelo más reducido y en un animal más complejo, pero sí, probablemente hay muchas cosas que todavía no sabemos, que yo creo que se basa en la complejidad del sistema, básicamente, porque cuando, en este caso en particular, y ahí le voy a meter un pelo más a la sopa, en esta respuesta que yo te estoy contando, en la que nosotros trabajamos, esta pausa biológica que yo te mencioné al principio, está comandada por cuatro radares, no es uno, son cuatro, entonces significa que la convivencia de los cuatro radares, que convergen en un mismo evento, producen esta pausa, y cada uno que puede estar conviviendo en paralelo, va a generar una consecuencia distinta, entonces ya hay una cosa un poquito como loca, porque uno dice, como, como cuatro jugadores que le van a pegar a la pelota y que van a caer al mismo arco, puede tener, a veces es un gol, y a veces no es gol, digamos, y a veces pegan el palo, digamos, entonces, como que ahí se complejiza un poco el sistema, pero yo creo que es como entretenido, porque, porque solo genera preguntas. Absolutamente, ciertamente el hecho de que se trate a un sistema complejo, por un lado, tiene que ver ciertamente con la complejidad del entorno, vivimos en entornos que son complejos, y por lo tanto tener un solo radar, tal vez no tiene mucho sentido siquiera, porque evidentemente estamos bombardeados por un montón de cosas distintas, y además está ecualizado, porque no es lo mismo tener un grado de temperatura que diez grados de temperatura de diferencia, no es lo mismo tener un poquito menos de comida que tener cero comida, y por lo tanto, además esa respuesta tiene que estar ecualizada, y la respuesta está, por lo tanto, factorizada por cada uno de estos radares, más intensidad, o sea, es fascinante, y por supuesto tiene que ver con la complejidad de los entornos en los que los sistemas vivos se desarrollan. Oye, es tremenda, tremendamente interesante, confieso que no tenía idea, Sole, de cómo esta respuesta de estrés tenía que ver con la memoria, me puse al tiro a buscar algunos papers súper interesantes que justamente tienen que, se remontan al tiempo que tú decías, 2013, 2014, por ahí, tremendamente interesante todo lo que hay al respecto. Son las 12.30, vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando sobre todo lo que están haciendo en el laboratorio, Sole, particularmente lo que estuviste haciendo el último año en California, cómo se vincula, ¿cierto?, con las preguntas que ustedes tienen actualmente en el laboratorio, y hacia dónde vamos desde el punto de vista de estas preguntas, porque me parece también tremendamente interesante poder ir cerrando con el horizonte, con lo que viene por delante en este tema tan, tan apasionante. Antes de eso, yo les quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en uss.cl. Mi querido Gabriel, vamos a la música. Vamos a escuchar a Thin Lisi y esto que se llama Thunder and Lighting. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 12 con 36 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus Hoy estamos conversando con la doctora María Soledad Matus, académica de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, investigadora principal del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración de la Fundación Ciencia y Vida. Estamos conversando fuera del micrófono, una conversación fascinante, sobre estas respuestas de estrés, de estos sensores, estos radares, que permiten integrar la respuesta en un actor en particular, que es como esta suerte de freno de mano, que le dice a la célula, detente, vamos a hacer una pausa, que tiene un montón de implicancias, es fascinante todo lo que está ocurriendo aquí. Hoy por hoy, María Soledad, ¿cuáles son tus preguntas favoritas para este sistema? Las preguntas favoritas que yo tengo acá, voy a partir por, quizás más idea por los proyectos que tenemos, es que, lo voy a conceptualizar primero un poco, es entendiendo que esta vía de señalización es una vía que promueve la adaptación, el concepto es, entonces quizás, eventualmente, lo que uno podría pensar es que si yo le doy más poder adaptativo a una célula, o a un organismo, lo voy a hacer más resistente cuando le toque un desafío de alguna naturaleza. Entonces, bajo esa premisa, digamos, de objetivo, hagamos a un organismo más adaptativo, que tenga más respuesta adaptativa. Dado que esta vía de señalización, estas proteínas que nosotros estudiamos, precisamente promueven adaptación, lo que, el concepto es, busquemos estrategias para poder entregarle a un organismo esta mejora, o esta mayor capacidad adaptativa, y en uno de los modelos que estamos estudiando, es un modelo de esclerosis lateral amiotrófica, en que, es bien curioso, es que se lo voy a tratar de hacer cortito, pero, porque en este modelo, que es esta enfermedad, donde se produce la muerte de las motoneuronas que controlan los movimientos voluntarios, o de las neuronas que controlan los movimientos voluntarios, cuando uno va a preguntarle a los modelos de esta enfermedad, qué es lo que está más, como podríamos decir, más alterado, respecto a los que no tienen esa enfermedad, es, precisamente, lo que tienen es esta vía de adaptación activada. Que uno podría decir, bueno, claro, tiene sentido, ¿no es cierto?, porque sabemos que estas neuronas que participan en esta enfermedad, que son las que se mueren, están sometidas a ciertas condiciones de estrés. Entonces, tiene sentido que, en el fondo, que esté, por decirlo así, prendida la vía, ¿no es cierto?, porque está tratando de adaptarse para sobrevivir. Bueno, y el concepto de eso es, bueno, ¿qué tal si le damos un empujoncito a la adaptación?, tal que hagamos a estas neuronas un poco más resistentes a este estrés en las que se ven enfrentados. Entonces, una de las preguntas que tenemos es, precisamente, si este es uno de estos radares que nosotros estudiamos, que es este sensor de nutrientes, podemos activarlo, podemos hacerle como un on artificial, ya puede ser, ya lo podemos hacer eso con farmacología, de tal manera que el animal lo hagamos quizás, hagamos que resista más al estrés que significa la enfermedad. Esa es una de las preguntas que tenemos en el laboratorio. La otra pregunta que tenemos, que yo diría que está en el mismo contexto, pero es esa pregunta, pero focada en el envejecimiento, donde ahí se produce lo contrario, que también es como, que también es un poquito a veces como que hace cortocircuito, porque en el envejecimiento, al menos en el modelo donde nosotros estudiamos, a diferencia de lo que ocurre en este otro modelo de esclerosis lateral amiotrófica, que es un modelo neurodegenerativo, lo que nosotros hemos visto es que los animales cuando envejecen tienen menos capacidad adaptativa. O sea, y eso, espérate, eso no lo digo, eso es quizás un poquito ambicioso lo que estoy diciendo, pero en realidad lo que nosotros vemos es que esta vía de señalización, estas moléculas importantes que nosotros estudiamos, tienen menos los modelos envejecidos, y además está menos prendida, o sea, es como que estuviera, como que la capacidad adaptativa está completamente como apagada. Entonces, ahí, que de hecho es una de las hipótesis que, o de las miradas que tiene el envejecimiento, bajo ciertos prismas, es que eventualmente esta pérdida de la capacidad adaptativa podría ser una de las cosas que contribuye a que tengamos el fenotipo de vejez, ¿no es cierto?, que es el que todos conocemos, yo más que otro, o sea, yo más que Gabriel que está ahí controlando los sonidos. Pero, entonces, que de nuevo, es bien, porque por una parte sabemos que en enfermedad todo está muy prendido y en el envejecimiento está muy apagado, entonces eso también representa un desafío porque uno tiene que también ser coherente, o sea, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Subir la respuesta o quieres bajarla? Bueno, esa es una de las preguntas esenciales, yo te diría que todavía no sabemos bien qué hacer con eso. Entonces, de alguna manera puede que dependa de los contextos y de las células, que tiene todo el sentido, ¿no es cierto?, no es lo mismo ir a subirle al hepatocito la respuesta de estrés o la adaptación que a la neurona. Y además, ahí uno se puede preguntar, bueno, pero, ¿qué es célula del sistema nervioso central? Porque no es lo mismo darle más capacidad a la neurona, que al oligodendrocito, que a la microglía, que son otras células que hay gente que le dice como accesorias. Y yo que si bien no soy una estudiosa de la microglía ni de los astrocitos, me parece que no son accesorias, que es como ser un poquito despectivo cuando uno le dice a los oligodendrocitos, es una célula accesoria. Entonces, además tiene esta particularidad, ¿no es cierto?, como a quién le tengo que ir a decir como un empujoncito de tu respuesta a estrés. Entonces, lo estudiamos en esta enfermedad neurodegenerativa, que es la esclerosis lateral metrófica, en el envejecimiento. Y además, tenemos otro proyecto que quizás, no sé si tú alguna vez lo escuchaste, que está como un postdoc del laboratorio, que está más enfocado a cómo esta respuesta se involucra en la sinapsis del Alzheimer, básicamente. Esas son como las preguntas que tenemos en el laboratorio. Y otra de las preguntas que también queda como pendiente, que quizás es la que, no pendiente, la que quizás a mí también me interesa conocer, que tiene que ver un poco con el trabajo que estoy haciendo acá, tiene que ver con, tal como que creo que lo conversamos en off, es que hay una gran pregunta aquí que todavía no sabemos bien cómo abordar, o no sabemos bien la respuesta, y es que tenemos estos cuatro radares, estos cuatro radares que son sensores de distintas alteraciones que se dan en el ambiente. Y estos cuatro radares son los que, es raro, porque terminan en la misma cosa, es como que prenden el mismo, o apagan el mismo interruptor. Pero cuando uno va a mirar qué pasa cuando uno activa a uno, es totalmente distinto que cuando activa al otro, pero hacen lo mismo. Entonces uno dice, pero qué diablos, ¿no? O sea, cómo puede ser que a través de una misma respuesta, de un mismo controlador, tenga una consecuencia completamente distinta. Entonces, en base a esa idea, es que resulta bien interesante, al menos para mí, es poder entender, seguramente hay otros elementos involucrados, ¿no es cierto? Entonces, pero lo importante, yo creo que como el primer paso es poder decir, mira, y yo, olvidemos que son cuatro, imaginemos que son dos nomás, y yo tengo las dos en paralelo, por ejemplo, y le prendo una y prendo la otra, y la pregunta es súper simple, ¿qué pasa si prendo esta? ¿y qué pasa si prendo esta otra? ¿y cuál es la consecuencia, en términos de si se mueren más o menos las neuronas, o una célula, y cuáles son los mecanismos que activan, las proteínas, genes o elementos? Y esa es una de las preguntas que yo te diría que, en las cuales he estado trabajando el último año, que además, en el fondo, es un poco menos atractiva, digamos, en términos, podríamos decir, de que no se asocia a una enfermedad en particular, aún no es como uno dice que es que quiero curar la diabetes, no, y en el fondo son preguntas muy específicas, de tratar de entender cómo funciona este sistema, y esto es básicamente a través de la construcción de quimeras, ¿no es cierto?, de estas proteínas que tienen como... Una parte de una. Una parte de una, otra parte, es como un lego que uno hace, y este lego, básicamente, el truco que estamos usando acá, es que estamos transformando estas proteínas, que normalmente captan una cosa, y la otra capta otra, las estamos haciendo captar lo mismo, y después ir a mirar si la consecuencia es distinta. No, me entretene. Y entonces, como te digo, es muy... Uno podría decir, bueno, pero a qué le interesa ahí, probablemente no le interesa a mucha gente, pero da pistas muy esenciales sobre cuál podría ser lo que ocurre entonces en una neurona que cuando yo activo un radar se muere, pero cuando activo el otro sobrevive, y probablemente eso tiene que ver con los... Que mete a otros jugadores a la cancha. Entonces uno quiere saber cuáles son esos otros jugadores. Y ese ha sido el trabajo que... Así que, en el fondo son, yo te podría decir que, preguntas de naturaleza muy distintas, en términos de los modelos que se usan, y de las aproximaciones experimentales, pero que finalmente están metidas en este mismo gran pregunta que es ¿Cómo una célula se adapta? ¿Y cuáles son los jugadores esenciales de esa adaptación? ¿Y por qué cuando una célula se huyó al infecto se muere utilizando este mismo controlador esencial de la síntesis proteica? ¿Pero por qué le bajo los nutrientes y sobrevive usando el mismo controlador esencial? Y esa pregunta yo creo que está todavía en el aire, y no hemos sido... Digo, hemos, como comunidad científica, no hemos sido capaces de responder, probablemente no por incapacidad o por falta de tecnología, sino que de repente quedan esas preguntas, ¿no es cierto? Esos elefantes que están en la habitación, que uno sabe que hay que responderlo, pero... Y yo te diría que eso es lo que me ha quedado el sueño estos últimos meses, pero está funcionando, así que estoy súper contenta, porque, en el fondo, como finalmente lo que uno... En biología uno puede hacerle preguntas a un modelo, ¿no es cierto? Al modelo del Alzheimer, y yo le pregunto, ¿qué pasa si lo trato con tal droga y puedo revertir el fenotipo cognitivo? Y es una pregunta súper importante y súper esencial. Pero también uno puede construir herramientas, básicamente, de estudio. Y en el fondo, que tienen un fin particular, ¿no es cierto? Que en este caso es para estudiar esta pregunta que a mí me queda el sueño, pero que lo importante es que después se pueden transformar en conocimiento que te permite entender por qué una célula se va a morir o por qué una célula va a sobrevivir. Entonces, son aproximaciones completamente distintas, pero que están en este marco, en el fondo, de entender la adaptación, que yo creo que es un concepto muy grueso, en el fondo, muy potente, porque además tú lo mencionaste al principio, como que esto también tiene que ver con la evolución, finalmente, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos aquí porque somos capaces de adaptarnos. Y la adaptación va induciendo cambios. Cuando esto hace miles de millones de años, no había un sistema tan complejo, pero la adaptación produce la complejidad. Entonces, también hay una cosa ahí bien interesante. Y solo como dato, por ejemplo, una levadura tiene solo un radar. Pero nosotros tenemos estos cuatro radares. Entonces, ahí es como que se va generando, como que te habla de lo importante, ¿no? Y yo no es que diga que la levadura es... Se va a menos caro. Pero obviamente que en la escala evolutiva está primero, ¿no es cierto? Digamos, entonces... Entonces, esas son las cosas que me quitan el sueño. Oye, maravilloso. No, no que esté sin sueño, pero son preguntas realmente increíbles. Qué bueno que la Sole no está durmiendo, para que conteste estas preguntas. Así como, ya, a dormir, no, a trabajar. No, no puedo, no puedo, porque tengo estas preguntas pegadas en la cabeza. Lo que nos lleva ahí, Sole, a este viaje, ¿cierto? De vuelta a Chile, porque estuviste en California trabajando el último año, justamente preparando modelos, ¿cierto? Para poder intentar contestar estas preguntas, que son, personalmente comparto contigo, son bien fascinantes. Y que nos permiten entender estas capas de complejidad que tienen que ver con organismos como nosotros, por ejemplo, que responden a distintos tipos de estrés de una manera controlada. Porque si fuera descontrolada la respuesta, claramente también quería la escoba. ¿Qué es lo que se viene ahora, Sole? Porque has generado un montón de herramientas que te van a permitir seguir trabajando en Chile. Nos contaste las preguntas que se vienen. ¿Cómo viene la bitácora? ¿Cuántos, por ejemplo, en términos de tiempo, ¿a cuántos años crees tú que estamos de comenzar a entender la complejidad de este sistema? Porque hubo un cambio de paradigma que fue más o menos reciente, tú lo mencionaste, unos ocho años atrás más o menos. Hemos avanzado, imagino que bastante, pero queda todavía mucho por recorrer. ¿Cómo ves tú el panorama del futuro? Mira, yo creo que, yo creo que, bueno, con la cantidad de herramientas y tecnología que hay ahora, evidentemente se hace, uno podría proyectar que este tipo de estudios, o que las preguntas más complejas, quizás comparado con hace veinte años atrás, toma menos tiempo en responder, ¿no es cierto? Porque, pero, pero yo creo que, no creo que sea una tarea que, que vaya a demorar décadas, digamos. En el caso, estoy hablando en el caso de esta vía de señalización, ¿no es cierto? y yo te diría que, que probablemente va a ser información que va a estar muy, como se va a estar generando mucho conocimiento en los próximos años, digo. Uno, por las herramientas, y dos, porque, por lo mismo que tú me acabas de decir, porque antes, hace este poco o par de años, como teníamos la impresión de que esto era como solamente un mecanismo de respuesta, y que eventualmente uno lo podría mirar en ese contexto, probablemente ahora estamos todos súper convencidos, al menos yo, que las respuestas de estrés, en realidad, no son respuestas de estrés, en el fondo son administradores de la fisiología. Entonces, y cuando uno, y cuando son elementos de fisiología, eventualmente, hay más input, y más, digamos, se genera como una masa más, más, enorme, digamos. Entonces, yo creo que eventualmente hay muchas personas que estudian esta vía de señalización, igual como tiene tantos grados de complejidad, hay algunos que lo estudian en mosca, en C. elegans, en, qué sé yo, en levadura, y que le ponen una quina, una proteína, y le sacan la otra. Entonces, yo creo que el conocimiento se está generando. Yo creo que quizás, probablemente, hay muchos ojos, por supuesto, mirando esta vía, con un sentido terapéutico, ¿no es cierto?, que tiene todo el sentido del mundo, porque, y probablemente quizás, ese paso, quizás, tiene siempre un poquito más de delay, como que, pero, pero yo creo que, ahora, me imagino que en la próxima beca, tendremos resuelto, espero, algunas de las complejidades de esta vía, y eventualmente poder traspasarlo a, a una terapia, me imagino, eventualmente. extremadamente fascinante, lo que se viene en esta área, muy, muy entretenido, todo lo que están haciendo, Sol, les felicitaciones, por cierto, por el trabajo, y esperamos poder conversar contigo, en un tiempo más, para saber, qué novedades hay, a partir de tu vuelta, a Chile, esperamos que tengas, un muy buen viaje, y te queremos dar las gracias, por habernos acompañado hoy, yo les recuerdo, que hoy hemos conversado, con la doctora Soledad Matus, bioquímica, y doctora en ciencias biológicas, actualmente, investigadora, de la facultad de medicina y ciencia, de la Universidad San Sebastián, investigadora principal, del laboratorio de biología, de la neurodegeneración, de la fundación, ciencia y vida, María Soledad, muchas gracias, por habernos acompañado hoy. Gabriel, gracias a ti, siempre un gusto, verte, y conversar contigo, y nada, porque siempre es bueno, tener la posibilidad, de contar lo que uno hace, y tratar de hacerlo, de una manera, que la gente también, se interese, de estos temas, que yo creo, que es el público, acá. Por supuesto, yo al menos, quedé enganchadísimo, y mientras tú hablás, yo bajé varios papers, que voy a poner, a leer ahora mismo, porque encontré, que esto era fascinante. Nos vamos, nos vamos querido Gabriel, con música, 17 de julio, pero de 1982, se publica el álbum, llamado Screaming for Vengeance, el octavo disco de estudio, de la banda británica, de heavy metal, Judas Priest, así que en honor, a esta efeméride musical, de ese disco, de la banda Judas Priest, vamos a escuchar, Electric Eye, que esté muy bien, cuídense, nos vemos, chao, chao. Chao. ¡Gracias!